Oiga, amigos, estamos de regreso en Noticias 5050, hoy hablando de un tema que nos interesa a todos. Estén al tanto o no, al final de cuentas nos interesa a nosotros que estamos viviendo en este momento y a futuras generaciones que lo vivirán lamentablemente si las cosas no cambian. En este momento, junto a nosotros, los especialistas, José Antonio de los Santos, especialista ambiental, así como también Jomaira Martinón, especialista en Derecho Ambiental Internacional. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta tarde. Así mismo es, nosotros muy emocionados de estar aquí con ustedes porque aquí se maneja poca información acerca de este tema. Un poquito alarmada yo cuando vi un pedacito, solo pudimos pasar por cuestión de tiempo, 10 segundos de lo que dijo el canciller, de que nosotros, República Dominicana, somos el octavo país en vulnerabilidad en cuanto a esto. ¿Por qué se maneja tan poca información en República Dominicana si estamos tan vulnerables con esta situación y qué se puede hacer para contrarrestar lo que está pasando? Sí, así es. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros bastante halagados de estar compartiendo con ustedes las incidencias de lo que ha sido esta semana en temas de cambio climático. Ayer precisamente ese dato es de un estudio del German Watch, un instituto alemán, donde nos cataloga dentro de los 10 países más vulnerables del mundo. Lo cual quiere decir que este tema no es solamente para los técnicos. debe ser de conocimiento general, manejarlo toda la ciudadanía y empezar incluso a difundirse a nivel rural también, porque ellos serían de los principales que deben adaptarse a lo que son las consecuencias del cambio climático. El por qué es esencialmente porque es sumamente técnico la problemática, sus incidencias y su fuente, ¿verdad? De donde ocurre todo este tema, que es de los gases de efecto invernadero, que ya más adelante vamos a estar conversando. Es muy técnico y la gente no siente una empatía, una identificación con el tema. Cree que esto solamente se queda en la atmósfera, en la ONU, pero sin embargo es un tema que en el día a día nosotros podemos hacer un cambio, una incidencia y podemos apoyar los esfuerzos que se llevan a nivel internacional y a nivel nacional para mitigar y para adaptarnos a lo que es el tema de cambio climático. Bueno, yo creo que podríamos ir entonces con usted y que nos hable un poquito sobre los gases y efectos invernaderos. O sea, somos bebés ahora mismo, queremos aprender, porque eso también es otra dificultad de que no entendemos el idioma que ustedes hablan al 100% y por eso nos quedamos siempre fuera del mismo y no opinamos, nos invitamos a observar. Vamos dándole las gracias por esta oportunidad, nos permiten compartir con ustedes y también con todo el público que ve este programa 50-50. Bueno, este aspecto de la vulnerabilidad es sumamente importante. Para la población en general, entonces, cuando se está hablando que somos el octavo país de los 10, estamos hablando de que nosotros somos vulnerables a qué? A inundaciones, a derrumbes, a deslizamientos, a la temporada ciclónica, tanto del Atlántico como la del Pacífico, porque hay nueve temporadas ciclónicas. Entonces, de esas nueve hay dos que nos afectan por la posición geográfica. Una que comienza el 15 de lo que es mayo al 30 de noviembre, que es la del Pacífico, donde los vientos soplan desde el lado del Pacífico y pueden cruzar hasta los meses de agosto por ahí, afectándonos muchas de esas formaciones hidrometeorológicas. Entonces, también tenemos lo que sería la de que comienza el 1 de junio al 30 de noviembre, que es la temporada ciclónica del Atlántico. Entonces, en esto también somos vulnerables, porque hay muchas formaciones hidrometeorológicas como depresiones, tormentas tropicales, ondas tropicales, que nos afectan. Pero también tenemos sequías. El cambio climático modificó el ciclo de las sequías. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, para el presupuesto nacional, tenemos que incidir en esto ahora, en estos meses, debe de ser incluido en cada una de las instituciones del Estado lo que debe de necesitarse de recursos para bombardear las nubes con yoduro de plata, con sal en grano. O sea, que debe de haber un cúmulo de cantidades de sal en grano en agricultura, yoduro de plata en el índrico, porque se ha hecho en otras oportunidades. Nosotros lo hicimos en otro tiempo. Hicimos y se bombardearon las nubes y se provocaron lluvias por 90 y 110 milímetros. Y eso favorece todos los programas agrícolas que el presidente quiere impulsar, que quiere desarrollar, y esto también va a favorecer a la ganadería. Pero también al sistema de agua potable. Pero también nosotros somos vulnerables. ¿A qué más? O hay otros problemas que tienen que ver con lo que son los gases de efecto invernadero. En este Yomari ha hecho un trabajo, y vamos a seguir haciendo un trabajo, porque no solamente se está enfocando con relación al dióxido de carbono. Hay otros elementos que van a potencializar lo que sería este calentamiento global, que por lo cual en esta cumbre se ha creado lo que sería el paso o la decisión para que se tome la voluntad política, para que tome las decisiones en sus países, a la inversión, para lo que no solamente es el presupuesto nacional, sino un presupuesto nacional orientado a la gestión del multirriesgo, para poder así mismo proteger lo que son los recursos que se van a invertir. Entonces, la población tiene que prepararse frente a lo que son, preparar lo que serían los planes comunitarios y los planes familiares, para en cada uno de estos casos. Entonces, estamos hablando de eso, todo ese tipo de vulnerabilidades.